Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, la Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de venta. Cuando ofrezcas un producto, ofrece desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. Cuando se trata de un cliente que no sabe lo que está buscando, sí, sí, claro, sabe lo que está buscando, pero no sabe precisamente cuál es la calidad que puede estar buscando, cuáles son las opciones que tendría el producto o el servicio, en qué consistiría, qué le resolvería o cosas por el estilo, asegúrate de mostrarle de arriba hacia abajo y después te voy a compartir algunas cositas para que tengas más o menos una idea de cómo irlo cerrando, ¿ok? ¿Por qué digo desde arriba hacia abajo? Porque posiblemente si tú le muestras un producto de abajo o un producto del medio, dentro del abanico de opciones que tiene, posiblemente se termine quedando con ese producto. Pero si tú le muestras desde arriba, de repente se engancha con un producto más caro, que te va a dar una mejor comisión, ¿ok? Y que va a satisfacer mejor al management de tu compañía, que si le vendieras un producto de mediano nivel o de bajo nivel, no, bajo nivel no que sea malo, sino que en términos de precio, no tendría el nivel de un producto superior, ¿no? Entonces, tú no conoces a este cliente, no tienes idea de cuál es su capacidad de compra, ¿ok? Por más que esté, de repente, mal vestido, por más que tenga una presentación estrafalaria, por más que diga pelotudez y media, tú no conoces al cliente, ¿no? Quítate ese día de la cabeza. Los clientes muchas veces tienen mucha guita, ¿ok? Y no aparentan tenerla, ¿ok? Entonces, ¿por qué le tienes que mostrar de arriba hacia abajo? No se trata de que tenga un abanico de posibilidades. No, eso no es lo que tú estás buscando. Lo que tú estás buscando es tratar de venderle un producto más caro, en la medida que el cliente, por supuesto, acepte, ¿ok? Si el cliente empieza a decir, no, eso es muy caro, no, eso no es precisamente lo que estoy buscando, en ese momento vas a sacar otra arma, ¿ok? Para que no se tire tan abajo, ¿ok? Para que no se tire tan abajo. Lo que tú le vas a decir es lo siguiente. Generalmente, nuestros clientes eligen este producto. Al decirle eso, ¿ok? Lo que tú estás haciendo es, estás descartando muchas posibilidades que estarían pasando por su cabecita. Lo estás sacando de ese universo en el que el cliente quiere ahorrarse unos pesitos, ¿ok? Entonces, tú le vas a clavar la siguiente. Este es el producto que generalmente nuestros clientes eligen, ¿ok? Entonces, cuando él escucha eso, o ella escucha eso, dice, miércoles, yo no quiero marcar la diferencia, ¿ok? Comprando un producto que realmente, este, de repente nadie usa, ¿no? Ya me está diciendo el vendedor o el gerente de ventas que esto es lo que generalmente la gente compra, la gente que está en capacidad de comprarlo. ¿Para qué me voy a tirar por otro lado? Entonces, ahí te aseguras de quedarte en un punto medio y no que te compre el producto más barato, ¿ok? Esto sucede en muchas tiendas, tiendas de menage, tiendas de electrónica, cosas por el estilo, tiendas de línea blanca, ni hablar de automóviles, botes, casas, real estate, lo que sea, lo que sea. Es mejor presentar de arriba hacia abajo en la medida que el cliente no supiera lo que está buscando. Esto que quede muy claro, ¿ok? En la medida que el cliente no supiera lo que está buscando. Muchas veces sucede, ustedes dirán, pero Miguel, yo siempre sé lo que estoy buscando. Hay gente que no sabe qué cosa es lo que está buscando o qué cosa es lo que finalmente cubriría sus necesidades. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso, chau, chau, adiós.